¿Qué es la negación de la realidad? Segundo, la apelación a la suerte, esto consiste en pensar que como uno nunca ha tenido un percance grave, es más que probable que uno nunca va a tener un percance grave en el futuro próximo. El guatemalteco tiene la tendencia a evitar la responsabilidad de prever el futuro probable. Tercero, la apelación al designio divino, consiste en pensar en que Dios tiene siempre la última palabra. Si Dios quiere pasa y si no quiere no pasa. Debemos recordar que el pueblo maya guatemalteco tiene una fuerte confianza en la autoridad de la divinidad invisible, y a esta actitud ancestral se le agrega la del español que le impuso el catolicismo. La gente no se prepara porque Dios es el que juzga en último caso. Puede salvar al que no se preparó y dejar morir al que sí se preparó. Cuarto, la apelación al final inminente, consiste en asumir que todo va a terminar alguna vez, en consecuencia no es necesario prevenir, porque de todos modos algo va a pasar al final, que marcará el final de todo. Esto es una especie de nihilismo existencial. Quinto, la apelación al poder del gobierno, el guatemalteco promedio, que por lo general vive debajo de la línea de pobreza, con escaso estudio académico, con muchos hijos, con muchas deudas y escaso ingreso, siempre va a pensar que alguien con mayor capacidad económica que él va a salir en la ayuda del pueblo. Lo que es cierto es que el gobierno, al final, ayuda pero de manera condicionada por leyes, por compromisos e intereses políticos. Para los gobiernos, para los políticos, un desastre es como sacarse la lotería. Las leyes de emergencia les permiten hacer negocios a gran escala. La gente, no obstante, debe acatar las normas dictadas por las instituciones encargadas de manejar los escenarios de desastre. Muchas veces, los pobladores han hecho oídos sordos de las recomendaciones del gobierno y de las instituciones. Sexto, apelación a la supervivencia del montón, la gente más expuesta a desastres generalmente forma familias muy grandes, que viven todos juntos en áreas peligrosas. Lo que ha venido a demostrarse en los últimos escenarios es que de familias enteras, de más de 50 personas, sólo unos pocos pueden sobrevivir. Junto con las actitudes irresponsables de los pobladores, tenemos las de los gobernantes y las instituciones. Primero, muchos edificios públicos son construidos semíricamente, sin atenerse a planos estándar que contiemplen los factores de riesgo. Esto sucede en una buena variedad de edificios escolares y de hospitales, diseñados empíricamente. Segundo, edificios, instalaciones, carreteras y equipos sin mantenimiento. Los gobiernos y los políticos suelen construir y hacerse grandes fanfarrías, pero nunca establecen los procesos de postinversión. Esto sucede en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, las instalaciones vitales están en mal estado. En Guatemala, no tenemos ni idea de la forma en que reaccionarían nuestras instalaciones en caso de un gran terremoto, por ejemplo. Tercero, edificios viejos, instalaciones antiguas. En Guatemala las cosas se usan hasta que casi se desintegran ante nuestros ojos. Puentes, escuelas, edificios, maquinaria, se usan sin renovarse. Otro defecto es usar mal las instalaciones, dales un uso para el cual no fueron diseñados. Igualmente, instalaciones y edificios que son abandonados porque no se han terminado o porque no hay suministros para repararlos. Estas instalaciones y edificios vienen a constituirse en escenarios de riesgo. Cuarto, aunque la Constitución de la República de Guatemala dice que la Universidad de San Carlos debe participar en la investigación científica y en la búsqueda de respuestas a los grandes problemas nacionales, nunca hemos escuchado que ni la Universidad Nacional Estatal, ni las privadas, publiquen algo o se constituyan en alguna instancia para proponer escenarios de prevención. Bueno, adicionalmente a estas dos grandes dificultades que tenemos y una es las actitudes negativas y de negación de la población de Guatemala y las malas políticas, las políticas inadecuadas de los gobiernos acá en Guatemala. Tenemos que sumar la escasa capacidad que tenemos dentro de las instituciones para comunicarnos entre nosotros los responsables. En esta situación, por eso es que yo tuve que apelar a la ayuda de los estudiantes y aquí descubrí un factor muy importante. generalmente los jóvenes son más conscientes, son más, están más interesados en su seguridad que los adultos. El adulto tiende a cerrarse, especialmente en Guatemala, tiende a perder la capacidad de comunicar ideas por algún motivo tonto, diría yo. Pero que existe, pues, y es más fácil proponerle al estudiante joven actitudes de cambio y de colaboración que a los adultos, lamentablemente. Así que la fase, la segunda fase de un simulacro es detectar los problemas dentro de las instituciones que nos pueden generar escenarios de desastre. En este caso, estamos analizando las actitudes dentro de las personas, pero también tenemos escenarios de edificios mal construidos, cosas mal puestas, cosas que están cayéndose o zafadas de su lugar correcto, edificios mal diseñados y este tipo de situaciones. Gracias. 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 Gracias.